¡Muy buenos días desde Córdoba, Argentina! Estamos acá en el estudio de Marcos Acosta. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, la verdad que un día gris, alegrándome con la visita de ustedes. Gracias, nosotros con tu arte. Bueno, lo que siempre me gustan todos los artistas es, ¿cómo empezó tu amor por el arte? Empezó hace muchos años, la verdad. Yo arranqué muy de chico, a los 8, 9 años, interesándome muchísimo por dibujar, por pintar permanentemente. A los 10 ya decidí que quería ser artista. Esas decisiones que uno toma. Y nunca más cambié. La verdad que nunca más cambié desde ese momento. Ahora tengo 37 años y me mantuve todos esos años siempre pintando y dibujando y produciendo objetos de arte o lo que fuera. ¿Siempre te has quedado en Córdoba? Sí, viviendo, sí. He viajado bastante. He recorrido otros lugares, he hecho algunas exposiciones afuera, pero siempre estuve acá, en Córdoba. ¿Y estudiaste en Córdoba? Estudié acá, en la universidad. En ese momento era la Facultad de Filosofía y Humanidades que tenía la Escuela de Artes. Ahora es Facultad de Artes. Pero bueno, estudié acá en la Universidad de Córdoba y también con algunos maestros. Del que podría destacar el principal maestro mío fue Carlos Peiteado, que es un gran artista cordobés o argentino, ¿no? Un escultor principalmente. Y ahora, en tu obra, o sea, sí se ve como el mismo concepto, pero manifestado de una manera, digamos que, diferente visualmente. ¿Nos puede llevar un poquito como por ese recorrido? A lo largo de los años fui descubriendo que el tema de fondo que me interesa siempre es el hombre, ¿no? Como especie, el ser humano. Y lo he ido abordando de diferentes maneras, a veces en su relación con otros hombres. Es decir, por ejemplo, hice una serie que se llamaba Reflexiones sobre el poder, donde un poco abordaba ese problema entre la política, el hombre, el hombre que domina al otro. Y luego, en algún momento, empezó a derivar eso, allá por el 2003, en una investigación que se extiende hasta hoy, sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Que me parece que quizás sea, digamos, un punto de mayor profundidad todavía, porque es donde creemos que nosotros dominamos algo que no, y que nunca vamos a poder dominar porque somos parte de eso y fluimos con eso, en realidad. Y el problema nuestro es en confrontar con eso. Y luego eso también fue derivando en otras subcosas que estaban en mi obra, y cada vez siento que se vuelve quizás más compleja desde lo conceptual. Pero el principal tema, quizás detrás de ese tema de la relación hombre-universo o hombre-naturaleza, es el tiempo. El tiempo que tenemos, que es lo único que tenemos al fin y al cabo. Siento que, no sé si es mi lectura de tu obra, pero también siento que la tecnología toma un rol, digamos que importante, como que con las gradientes de colores, las tiras que pasan, lo pixelado. Claro, lo pixelado. Sí, en un momento la tecnología empieza a entrar en juego, cuando empiezo a reflexionar sobre el tiempo, empieza a entrar en juego la idea de la fotografía como una especie de dicotomía con la pintura. ¿Cómo es la relación hoy entre la pintura y la fotografía? Y en eso el tiempo, ¿no? Porque una fotografía, en mi opinión, es la captura de un momento, de un instante de tiempo. En cambio la pintura es crear un nuevo tiempo. Y para mí eso la hace irreemplazable, en cierto modo. Yo pienso, quizás como mucha gente, que el arte, no hay que entenderlo, el arte hay que sentirlo. Y si te hace pensar, está haciendo lo que... Sí, te tiene que hacer pensar y te tiene que tocar fibras que tienen que ver con cosas que son imposibles de poner en palabras. Por algo es una imagen y no se puede explicar. Hablando de imágenes, pinturas, fotografías, no sé si puedes decir esto o no, pero ¿empezabas tu obra con una foto o con tu recuerdo de...? En algunos casos con recuerdos, en otros casos con fotos. Especialmente en la última etapa de mi producción, los últimos dos años, he estado trabajando intensamente con fotos, justamente para seguir reflexionando sobre ese paso entre la imagen que uno capta en un instante y cómo ese recuerdo que uno captó, ese instante, se transforma en un nuevo tiempo después de una pintura. Por ejemplo, el caso de las pinturas pixeladas que hice durante una época. Cuando empecé no sabía muy bien por qué. Después descubrí que tenía que ver con el recuerdo y con la cosa que se desdibuja en la mente, por eso me interesaba esa imagen rota, que a la vez es una intervención de la tecnología. Y esta obra que tenemos acá atrás, por ejemplo, es un poco el emblema de esa idea. Porque es un retrato de mi hermana conmigo, cuando yo tenía dos años, y mi hermana murió hace diez años atrás. Entonces, como ese recuerdo que se desvanece, ese momento no estaría en mi mente si no fuera por la foto esa que existe, porque yo no recordaría eso. Una serie de cosas que se mezclan y por eso la foto empieza a ser como un elemento que uso. Pero la ejecución manual de esa obra es extremadamente larga y lenta, porque yo voy produciendo el color para cada uno. No es que armo un damero y pongo los colores que van, después los otros. Sino que voy como una especie de impresora trabajando en línea. Y un poco adrede para generar esa especie de tortura. Bueno, aparte a mí me encanta como que si no se acerca, si no literal ve, digamos, como que la naturaleza humana, digamos, por no llamarlo error, ¿verdad? Porque si no lo prefería. Está, claro, por el pincelado. Si no lo hubiera impreso en canvas, que igual le ofrecen esa tecnología y todo, no hubiera sido lo mismo. Como se ve que está impreso en canvas. Exacto. Sí, sí, también me gusta ese juego visual, tanto en esas como en las que son de cierto tratamiento hiperrealista, de que las personas de una cierta distancia piensen que es una foto y cuando se acercan se dan cuenta que tiene la pincelada, tiene la huella del ser humano ahí puesta. También, aparte de ser profesor y pintar, también has explorado otros medios, ¿verdad? Y vi que escribí, que has escrito. Sí, sí. Sí, soy bastante curioso, así que voy de acá para allá. Es como que no me limito solo a decir, yo solo pinto, por más que quizás mi esencia sea esa, pero creo que en realidad la técnica que tiene que estar al servicio de uno, hacia donde uno quiera ir o pensar o volar, uno tiene que ir sin miedo, porque el arte es una búsqueda de libertad, entonces si nos limitamos en ese sentido, la perdemos. ¿Qué pensás de la situación actual del arte en Córdoba? Hay mucha gente trabajando en esto para hacer tan poca la población. Hay muy buena calidad, pero a la vez estamos como en el borde del mundo. Es, digamos, no estamos insertos en un mercado, no sé, no. Nosotros estamos muy lejos, inclusive estamos muy lejos de la principal escena argentina, que es Buenos Aires, porque son 700 kilómetros de distancia, pero como buen fenómeno, a pesar de que todavía quizás no haya un mercado, está empezando a aparecer gente nueva que compra arte, quizás no con espíritu de coleccionar, sino solo porque le gusta, y eso ya es re importante, porque empieza a romperse la barrera esa de que no, que vamos a comprar esto, debe ser carísimo. Hay para todos los gustos, para todos los precios. Yo cuando empecé a moverme hace ya más de 12, 13, 15 años atrás, era otra escena absolutamente distinta, era más parecido a un páramo, o a un desierto, que a lo que es hoy, que es algo que está floreciendo. Yo lo siento así, como un desierto que está empezando a florecer. Me parece que eso sería un poco la escena de Córdoba. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la visita. Nos vemos en la próxima. ¡Muy adventure! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!